Mi mamá sabía decirme, me acuerdo cuando era chango Usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar ondeando Ay no más ya me ordenaba que algo en el suelo tirara Y debajito el alero en un cuerito siesteara Bajo el sopor de la siesta todo el silencio quedaba Con otro chango pa'l monte en punto de pie me escapaba Que lejos que queda ahora que esa niñez añoraba Quisiera mamá me mande en un cuerito siesteara Si me encontraba los changos y a las bolitas jugaban La bolsa de los mandados a un costadito quedaba Ya sacaba mi terita y si por ahí yo ganaba Con monedito y bollero mi bolsillito quedaba Ay 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 si la plata por jugar se me extraviaba Antes de llegar a casa el llanterío largaba